Música ¿Cómo están amigos? Ya regresamos con un nuevo video Después de algunas tormentitas por ahí ya les platicaremos que nos pasa En algunos grupos que creo que no entienden mi humor Pero bueno, el humor es la base de la inteligencia Pero ese no es el punto El punto es el siguiente, es que nos escribe un suscriptor de Ecuador Y nos manda este, nos pregunta, oye ¿qué pasó aquí? ¿Los puedo recuperar? Y yo cuando vi lo que me mandaba, me dio tipo fobia para empezar Y dije, achi no, nunca había visto eso Se lo mando a mis amigos coleccionistas como Ricardo Méndez de Juguetes y Coleccionables O a Juan Feraelis o a Ricky Calabro de Chile Y de Missingway nunca había visto eso Juan de Perú me dijo, si me ha pasado Creo que tiene que ver con la humedad Entonces se los voy a poner aquí Les voy a poner los videos que me mandó este suscriptor Y si alguien sabe qué pasó aquí Dígame no Ricardo dice que a lo mejor fue resistor Que se le quedó No parece A mí se me hace que es un problema de humedad Pero así para que pase esto No sé Si alguien sabe, háganoslo saber aquí en los comentarios Y pues es de esas tragedias que les pasan a los coleccionistas ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Saludos a tu programa Te saluda Jorge Salgado de Ecuador Tengo una duda Verás, yo soy fan de tus videos Y he visto la limpieza que haces a tus discos Cómo los mantienes, cómo los ordenas Pero Esto acaba de sucederme en un disco Si te das cuenta Está un poco burbujeado Se ha hundido Lado A Igual Lado B Claro, este ya no vale Pero tengo unos discos como que se quieren marcar Que les quiere erupcionar a sí mismo Y quisiera saber si tú me puedes ayudar con este problema O Darme una idea de cómo solucionar o prevenir esto Te lo agradecería mucho bro Y que tengas un buen día Mira, es como que fueran burbujas sólidas Porque no No se hunden Son como duras Como que se formaron ahí Y Bueno Este es el único que ya tengo así Hasta los de yo he revisado Porque Ya estoy sacando todos Así sea para abrirlos Que les dé el aire Se ventilen Porque De ahí Otros ya como que quieren formarse Pero no Aquí en el video No se puede apreciar Como tú dices Por la luz Pero No sé si tú ves ahí Como que algo Te está pasando Aquí está el otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?